Para ver la belleza de la Arada Tolima Ubicada en el suroriente del Tolima Un pueblito donde hay muchos sitios Donde uno irá a conocer, caminar Hacer Aventura Ciclismo Caminatas ecológicas Hoy estamos mostrando un pueblo muy bonito La Arada Tolima La Arada está ubicada en el municipio de Alpujarra Aproximadamente a 3 horas y media de Ibagué A unas 6 horas de Bogotá Es un clima templado Su principal economía es el café En torno de la cosecha del café Pues se ve su progreso y su cultura particular Es una región muy tranquila de gente muy trabajadora Personas muy amables que hacen sentir bien a propios y extraños Es un lugar el cual deberíamos de visitar Y si queremos pasar tranquilamente en un sitio muy bonito Este es súper recomendado El centro educativo de muchas personas que salieron de este municipio Amigos que ven nuestros videos No olviden suscribirse Darle like Y activar la campanita en todas Para que te lleguen nuevos videos Agradecemos a todos los que nos ven Nos apoyan Los que se suscriben Del cual nos motivan A llevar más videos Bueno amigos No podía dejar por fuera algo muy especial Para esta región Que son las fiestas del retorno Ahí como pueden encontrar en YouTube En diferentes videos Las fiestas son muy reconocidas en este lugar Y muy visitado Especialmente en la fiesta del retorno Por ser un sitio muy agradable Y unas fiestas espectaculares Tamalitos tolimenses Bueno amigos de Nachito Aventuras Estamos en el hotel De Almarán De Almarán Aquí nos va a contar Del servicio que ofrecen En el hotel aquí en Larada Don Rodrigo Así que cuéntenos Don Rodrigo A los amigos de Nachito Aventuras Que nos ofrecerse el hotel El hotel de Larada Está a disposición de todo el público En los que personas que quieran venir A tener festividad En los servicios de habitaciones Con baños de estado Televisión Servicio de wifi Tiene panelladero Servicio de restaurante Y todo se atiende De la mejor manera que se pueda Vemos que tienen habitaciones Para grupos de varias personas Para pareja Hay habitaciones Para familiares Y para personas Solo para Para una sola persona Hay habitaciones Eso Para la pareja que quieran venir A todas las personas Que quieran venir a conocer Los sitios bonitos Que quedan aquí Cerca De la Almarán A Tolima Encuentran además Un hotel nuevo Con excelentes condiciones Excelente atención Y están esperando Todos los turistas Y personas de la región Que se ven Venir también A disfrutar De este excelente servicio Que nos ofrecen aquí Bienvenidos Y pues Las habitaciones Como dicen Son confortables Con Si la quieren Con agua caliente También con agua caliente Servicios como Wi-Fi Alimentación Y Y bueno Una excelente atención ¿A qué número Se pueden contactar Para los que quieran Venir a utilizar El servicio del hotel? Se pueden contactar Al 310-390-1679 O al 321-420-3276 Ah bueno Rodrigo Muy amable Gracias por la información Así que Los esperamos aquí En este Hermoso hotel Y este bello lugar De clima templado El cual nos ofrece Un delicioso Clima Lejos de la contaminación Muy agradable Así que No se pierdan Los sitios recomendados Aquí Cerca de la Arada Que hay bastante Agro turismo Turismo Rural Y bueno Y muchas más cosas Que ofrece Esta bella región La cual es Ganadera Y cafetera ¿Cómo es? Es una población Que atiende muy bien A las personas Locales Y de otra región Todos son bienvenidos Y siempre ofrecen Un excelente servicio Y una buena atención A todo el mundo Aquí encontramos Aquí encontramos Una habitación Con Doble cama Con su baño Todas las instalaciones Son Nuevas Y excelentes condiciones Así que van a pasarla Súper La habitación Familiar 45 La habitación De pareja ¿Cuánto fue que dijo? 35 Y la de individual 25 Aquí encontramos Un buen panorama Vea No Y el clima Aquí es delicioso Un buen panorama Se cuenta Con su salón De eventos Próximamente La piscina Yo caí en medio De la cafetera De esa Bello Amigos de Nachito Aventuras En este lugar Además del café Que es su principal economía También siembran Otros cultivos En los mismos Como la yuca El plátano Los guineos Bueno Diferentes productos En el cual La mayoría Es cultivada Sin químicos Entonces Es una región Que produce Un café Prácticamente Especial Un café Sin químicos Y pues Un excelente producto El que sacan En esta región Como no utilizan químicos Se ve gran biodiversidad Entonces Es muy bonito Para avistamiento De aves Y la naturaleza Pues no No afecta Mucho Los demás animales Que conviven Con el cultivo De café Entonces Es muy normal Encontrar Gran biodiversidad En torno De estos cultivos Amigos de Nachito Aventura Seguimos En lo de Esa pequeña Aventura Historia En torno Al café Y lo que encontramos Con él En este momento Encontramos un nido Ese es el bebé Colibrí Está durmiendo Chiquitico Ellos son los que Colonizan Van y de las flores Extraen el néctar Y con eso alimentan Sus bebés Y se alimentan Ellos Son unos pajaritos Pequeños Los famosos Colibrí Muy bonitos Miren Esas son Una de las maravillas Del café Bueno En la acogida de café También se encuentra En esta clase De De Chiquitico Aquí Juanito Bajando naranjitas De la finca Vea Esa belleza Muy bien Bueno amigos De Nachito Aquí Visitando Los capitales Encontramos Este tipo De gusanos Este árbol Es un 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 Balso Lo conocen Como balso Y se hacen Todo este tipo De gusanos Así Pero son Cantidades Vea Cantidades De esos gusanos Vea Que porran Todo alrededor De ese árbol Y es solamente En esa clase De árbol Que se amañan Esos gusanos Vea Nos lo acercaremos Para que tengan Ahí La verdad Pues Para el que le gusta Mirar la belleza Pues lo puede ver Por la forma De belleza Y ahora Están los demás Con un tropecito Bien cojido Ahí Miren la 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 Echale Bananos Son los tiburones Están bonitos Están bonitos Están bonitos Están bonitos Hay unos bien grandes Hay unos bien grandes Sí Ahí unos ya Pocochitos Sí Pocochitos Miren amigos De Nachito Aventura Se hace atardecer Tan bonito En el Tolima Se marcan Las dos líneas En el cielo Las líneas Azules Con blancura De los destellos Despedida del sol Un atardecer Espectacular Despedida Andrés El sol de Las capeteras Del Tolima Del Tolima De la Del Nusita Acuna Miren Vean tan bonito Que se ve Los diferentes rayos Se ve blanco Azul Muy hermoso En este mismo pueblo Encontramos comidas típicas muy deliciosas Como los tamales El sancocho de gallina La famosa parva Deliciosa parva que encuentran en este lugar Que la mayoría es pan Diferentes clases de galletas y pan Hechos al horno en leña Como muchos de nuestros habitantes De este municipio lo hacen Además de la cultura Tolimense Y las buenas fiestas de este lugar Este municipio tiene mucha belleza hídrica Y sitios recomendados El cual lo tendremos en un próximo video De sitios turísticos recomendados Cerca de Alara También vamos a hacer una chica de aventuras Pero Últimamente Vamos a hacer un nuevo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!